¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de ANIMA. Esta vez nos dirigimos a las catacumbas, pero antes de entrar a las catacumbas nivel 1, pues me he puesto a dar un poquito de vueltas. He matado un poquito de bichos y tal. Ahí está la escalera, ya lo habéis visto, pero quería hacer un poquito de limpieza antes. Aquí arriba hay unos índigos que me mataron, me descuidé, me mataron. Me fui contra ellos sin querer y bueno, voy a matarlos, voy a intentar matarlos y luego bajamos a las catacumbas. Vale, aquí estamos. Vamos a ver si podemos. Yo creo que sí. Me dieron un super casco. ¿Qué me sube la vida? Este. Tenía puesto este. ¿Vale? Me sube la vida a 800 y algo. Armadura 23, 8 de vitalidad, 9 de armadura, 5 de regeneración de vida y 16 de turn. Regeneración de vida. Robar vida tengo 14 y en regeneración no sé cuánto tengo. Aquí no lo dice. Sí. Bueno. Este roba. Regeneración 5 y este. 5 también. Bueno, pero este me da más vida. ¿No se hubiera hecho? Cientos de 600 que tenía. Vale, pues ese será todo lo que había aquí. Vamos a... Hay un espacio más por buscar. Un sitio más por buscar que me queda. Eh... Pero no sé si bajar de una vez en las catacumbas. Lo hice como por calentamiento, por ver qué tal. Y ver si me daban algo. Bueno, el casco me lo dieron. El casco me lo dieron. Y dan mucho dinero, mira. Pero me gustaría saber cómo están hechas las catacumbas. Y yo creo que después de eso viene ya el boss. Ah, se me olvidó que había posibilidades de conseguir algún... Algún cofre. Bueno, pues ya lo conseguimos. Este... Y después de eso yo creo que después de las catacumbas viene el boss. Bueno, aquí está la escalera. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Uy. Esto no me lo esperaba. Pero no son tan difíciles, creo yo. Bien. Bueno, me han dado algunas piedritas. Solo que no tengo dónde poner. Vaya caca de ropa. Hay unas que tienen seis espacios y estas no tienen ninguno. Bueno, vamos a bajar las catacumbas. Primer nivel. O primer piso. Bien, ya estamos en las catacumbas. Ajá. Y estamos... Uy, qué bonito esto. Estamos a punto de ser 22. Bueno, no a punto. Perdón. Tenemos más de la mitad. Estamos cerca de ser 22. Este nivel. Yo creo que con 25... Uy, uy. Estos son nuevos para mí. Yo creo que con 25... ¡Ey! Yo creo que con 25 llegamos al boss. No estoy seguro. Bueno. Estuvo y... Difícil para la porquería de drop que me dio. Venga. Adiós. Otra piedrita. Que esta piedrita queda. Tres de intelecto. Más... Eh... Resistencia mágica. Esta botellita me la dieron, pero no sé. Eh... Ah, vitalidad permanente. Eh, eso no lo había visto yo. O sea, que de 8, 3, 4 me subiría a... Vaya por dios. Tanto. De vida. Vitalidad. Ah... O sea, que vitalidad te da esa. Te sube mucho la vida. Oh, mira. A 1300. Es una burrada. 1300 de vida. Así que sí que puedo... Uy. Me han dado un arco. Así sí que puedo enfrentarme a cualquier bicharraco. Este, pues, no es que sea muy bueno. Vamos a ponerlo por aquí. Y este casco... Me sube... La resistencia física. Podemos decirlo así. Ok, vamos por aquí. Ajá. Uy, 1300 de vida. Muy rara. Congelé. Me dio tiempo sin congelar, eh. Por cierto. Un hartito azul. Un amuleto. Uh, la araña. A ver. El arco... Nada. Y el amuleto... Pues debe ser peor que el que tengo. Uy, está bonito el sitio, eh. Está... Como para vivir. Para darme cosas chulas. Un topacio. Un topacio. Ese topacio... Es este. La vitalidad. O sea, que si me pongo eso, subo mucho la vida. Eh. Araña. Uh. Empieza por el complicado, eh. Sigo esperando que salga el diablo... Para mover... Para mover el... Inmortal. Pero mientras sale, estamos aquí divirtiéndolo, ¿no? 74. Uy. Rápido. Tengo que matar al boss. A ver, jefe de ellos. Bien. Porque si no, me matan a mí. A ver. ¿Qué tiene esto? No. No es que sirva de mucho. Pero si todo lo que es amarillo y mieleta... Lo voy a guardar para fusionar. Cuando me permitan fusionar. Creo yo. Aunque terminaré vendiendo cosas. Porque tengo... Casi lleno el... El baúl. De los objetos. A ver por dónde vamos. Sí. Está complicadito. Esto se llama... Se llama catacumba, ¿no? Esta parte. Ajá. A matar al boss. Rápido. Uy. Bien. 22. 22. Y me han dado cositas. Me han dado cositas. Ey. Qué pena que no soy mago. Me han dado cositas. Voy a ponerlo así. Y... Vamos a subir la fuerza. Me gustaría ponerme el... El traje que me habían dado. Y en libros. En libros. En libros. Este, ¿qué es lo que subía? Esto, ¿qué es lo que subía? Porque esto da velocidad de ataque. Cuidado. Esto sube 15 de daño. Vamos a ponerle velocidad primero. Vale. Esto yo no sé si se puede seguir subiendo. Tira 3. Uy. Con dinero. Y sin dinero. Algo simple. Que quiero. Venga. Vamos. Ajá. Dinerillo. ¿Para qué me sube tanto dinero si no puedo comprar nada? No. Más. ¿Cuánto tenemos? ¿Más de 30.000 ya? 30.000. Perdón, pero es que estoy un poco refriado. Venga, vamos. Minerillo. Ajá. Me interesa tener objetos. Llámame materialista. Pero me interesa tener objetos. A ver, ¿qué nos conseguimos por aquí? Aquí. La verdad es que tiene buenos enemigos. Las catacumbas. Uno. A ver, ¿qué? Terminamos consiguiendo aquí. Un helado. Un helado. Me gustaría subir, maná. ¡Qué burrada de vida! Cruz. Hay una cruz. Vale. Tenemos la cruz. Y... A ver, ¿qué más nos falta? Me va a ver un camino que me falta por recorrer. Y es el que... El que tomaremos. A ver. Bajamos un poquitito. Aquí es de donde venimos. Ok. Ah, claro. Me falta el otro lado. El otro ala. Bueno, venga, vamos. Me imagino que será algo parecido. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Por ahora ha ido bien. Hemos... Obtenido buenos objetos. Aunque ninguno me sirve. ¡Ey! Un weapon. Arco dorado. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ok. Ok. Creo que se acaba este lado. Ok. Vamos a terminar el piso 1. Bueno, sí. Sí conseguí. Pero en el anterior fue el casco. Estoy diciendo que... Estoy pensando. Como dije que no conseguí nada. Sí conseguí, de verdad. Me gustaría probar con un guerrero. Ajá. Congelado. Bien. Pero debería tener más posibilidad de congelar. También. A ver. Vamos arriba. Aquí alguien salió. Dos. Vamos L1 ahí. A ver. Aquí. Nada. Ajá. Subimos. Algo de oro. Otra cruz. Hay dos cruces. No lo había visto. No hay nadie más. Aquí está la bajada. Pero todavía no vamos a ir. Vamos a ver qué hay por aquí. Uy. Ah, está fácil. Fácil. Tengo vida. Tengo vida. Tengo vida. Ese ha sido el nivel número uno. Vamos al número dos. A ver qué conseguimos. Aunque. Debería de ir al pueblo. A vender cosas. Porque estoy lleno. No. Me gustaría tener ropa. Donde pueda insertar. Las gemas que tengo allí. Porque son muchas. A ver. Es ir a vender esto. Esto se lo voy a poner la gema. Vale. Pues. Voy a subir. Vamos a subir. Somos rápido. Guardamos los objetos. Que tengo que guardar. Y luego vendemos todo. Vamos a ver. Abrimos. Aquí vamos a poner estos dorados. Ves que hay dorados que tienen cuatro. Para poner cuatro gemas. Es importante. Aquí vamos a poner estos dos. Lilas. Vale. Para fusionar. Y estos. Yo no sé si. Si hago así. Se van uniendo. Sí. Mira bien. Vale. Vamos a poner. Intelecto. Vitalidad. Vamos a llevarlos estos. Y los vamos a fusionar. Ja ja. A ver. Esto da vida. Esto da vida. Hola. Vamos a poner uno, dos y tres. Para. Esto de ahora. Seis de intelecto. Es que si usas. Tres de esos. Serían. Dieciocho. Y yo el que tomé. Me puso. De vida. Quinientos. Esto. Siendo. Eh. Siendo. Veinticinco. Así que. ¿Será que lo puso en la primera? Ah, sí. Lo tiro allí. Porque hay que raro. Vale. Bueno. Vamos a. Aquí. A vender. Y de una vez nos curamos. Vender todo. Identificar todo. Vender todo. Ah. Esto no lo vende. Perfecto. Se me olvidó. Vale. Este va allí. Después ya me encargo de fusionarlo. No lo voy a hacer ahora. Porque si no. Perde aquí todo el día. Reparar. Este que tenía. De piedra. Lo malo es que no dice la piedra que tiene. Bueno. Y. Aquí tengo algo. Uy. Aquí tengo algo. A ver. A ver qué me dio. Nada de aquí. Y. A ver si me activo. Esto. No. Bueno. Vamos. Es que quiero que me active eso. Para hacer las fusiones. Y tener mejores armas. Armas y armaduras. Fusionaría todo eso. Bueno. Ya habéis visto. Si queréis colaborar con la empresa. Yo no tengo nada que hacer con ellos. Pero. Por menos de un euro. No. Era un euro. Por un euro. Pues. Que no hay mucho que da espacio de. Slots de. De. El baúl. Porque las armas. Mi nivel ya no me sirven. Pero sirven para funcionar. Funcionarlos. Ajá. Un rubí. Que este que me da. Fuerza. Strength. Es importante. Para usar mi. 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 La ropa que me quiero poner. Que pide 80. Estamos en el 2. Recuerden. Ah. Difícil que el 1. Comercio. También va a conseguir cosas buenas. A ver. Me asusté. Bueno. De ahora ya estamos empezando a seguir. Más de 100. De una sola vez. A ver. Me pierdo un poco. Yo he sido tan organizado. Estoy perdiendo un poco. ¿Dónde está? Aquí había alguno. Vale, bajamos. ¡Uy! 105 de oro ¿Has visto? No es por el oro. Al igual que con el dinero no se puede hacer mucho con este juego. Pero qué gracioso que ya están dando más. Aquí había alguien. ¡Hola! Ok, aquí hay unos cuantos. Tengo que tener más posibilidad de congelar. Venga, vamos. Terminamos este nivel. Y iniciaremos más fuerte. Seremos ya 23. Ok. A ver, ¿qué me habían dado? Esto es para los magos. No me fijé cuánto dinero tenía. ¿35 ya? No, 31. Exagerado, vale. Tampoco se hace tanto. Ok. Armadura desconocida. Aquí está la escalera. Pero no vamos a bajar todavía. Hay mucho que ver. Como siempre hago, voy a verlo completo. Más que todo por ver si me dan algo interesante para mí. Si me permita poder luchar. Poder luchar y crecer. Ya habéis visto el desarrollo de mi personaje desde el inicio. Creo que solo una vez no pude grabar. Este es un teletransporta. Otro casco. A ver qué me das. Es desconocido. Y este casco. Va, me baja cosas. Me baja todos los atributos. Va, tengo mucha vida. No me la bajan casi. Vamos a recuperar la gema. Me gustaría un arco mejor. Creo que no reparé, por cierto. Se me olvidó reparar. O si, no recuerdo. Sí, sí reparé. Listo. Esta parte. Recuerdo que estamos en la catacumba nivel 2. O piso 2. Está ya la escalera para ir al 3. Y no voy a ir todavía. Así que... Hemos hecho el 1 y 2. Mientras voy recorriendo a ver qué me falta. Te recuerdo que si te gusta, pues dale like. Que me interesa saber si te gusta. Coméntalo. Compártelo. Estoy un poquito enfermito. Por eso estoy un poco así como apagado. A ver si este se une. Y aquí... Esto está investigado. Bueno, pues yo creo que es todo. No creo que está corto así. Bueno, me gustaría, como dije, que le dieras un like. Que lo comentes. Que lo compartas. Y... A ver si esto me falta. Y recuerda que... Eh... Luego pasaremos... Haremos el vídeo del nivel 3. O quizá 3 y 4. Como estoy haciendo de a 2 en 2. Ahí. Si no es muy difícil. Y luego viene el boss. Luego viene el jefe. Que no sé... Qué tan difícil será. Me ha costado el anterior. Me ha costado bastante. Me ha costado subir. Tuve que subir varios niveles. Para poderlo pasar. Y también te recuerdo que te puedes suscribir. No es gratis. Si te interesa mi contenido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro! Indigo es araña. No lo había visto. Mira, como congelo. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! Y de dar premio... O drop... Muy poco, ¿eh? Mucha porquería. Mucha porquería. Venieron. A ver... Una gema ahí. De intelecto. Tan buenas ropas. Bonitas, ¿eh? Por lo menos. ¡Ey! Se me queda pegado. Al menos bonitas. Para... Guerreros. Bajamos. Tantos a la vez. A ver... A ver... Me gustaría de verdad armas que pueda yo poner las gemas. Ok... Este es grande, ¿eh? El mapa es grande. No nos podemos quejar. Pero tengo que regresar por allí. Así que... Ahora lo recojo. Perfecto. A ver... Este da... Vitalidad. Mira, otra vitalidad. Resistencia mágica. No te... No te puedes poner tu vitalidad tampoco, ¿eh? Hay que resistir también. Pero la vida ayuda. Deja la vida ayuda a que soportes más golpes. Vamos, vamos. Oh... Escudo desconocido. Bueno, yo creo que ya está hecho todo, ¿eh? No estoy seguro. Qué guapo, ¿eh? El escudo. Pena que yo no... No me sirve para nada. Ah, me falta una parte aquí. Es esta. Bueno, ya se ha terminado. Voy a buscar la escalera. Bajar caminando un poquito. Y... Ya el vídeo se ha terminado. Espero que te haya gustado como dije. El like. No se te olvide. Jejeje. Y nos vemos en el próximo. Espera a ver si estoy un poquito mejor. Voy a buscar la escalera como dije. Y... Voy a la ciudad. Y ya ahí. Habremos terminado. Lo dejo un poco con el personaje caminando. ¡Oh! Aquí falta... Aquí hay una cruz. Casi se me pasaba esto. A ver si me dan algo. Interesante. ¡Ey! Ahí hay unos índigos. Me falta eso. Nada. Mucha mana. Vale. ¡Ey! Casi me pierdo esto. ¡Uy! La vida la tengo muy baja. Vamos a esperar. ¡Uy! 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 Este me puede dar. Bueno. Lo bajé bastante. ¡Ah! ¡Bien! A ver. Pues... Le di duro. Le di duro. Pues ahora sí creo que... ¡Uy! ¡Uy! Tengo que ir con cuidado. Porque me disparan. ¡Uy! 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 No quiero robarles vida. ¡Bien! ¡Qué miedo! ¡Ah! A ver. Vale. Unas repetidas. Y esta. ¡Mira! ¡Destreza! Estuvo ahí. Este está cerrado. Estuvo ahí. Como difícil. Un poco. Bueno. Nada. Ahora sí me voy. Ahora sí. Creo que no queda nada. Me ha ayudado a subir. Estoy a punto de ser 23. Esta es la escalera. Tengo que dar la vuelta. A punto de ser 23. Y... No queda nada. Chicos. Hasta el próximo vídeo. Dale like. Dale like. Dale like. Gracias por ver el video.